Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Aprende a Invertir. Mi nombre es Giselle Colasurdo y hoy hablaremos de la inversión en plazos fijos UBA. Lo vamos a comparar con la inversión en plazo fijo tradicional y la inversión en LEVAX y les aseguro que se van a sorprender. Es un instrumento sumamente atractivo que no les van a recomendar en ninguna sociedad de bolsa en sus informes porque a ellos no les conviene. A ellos les conviene que ustedes hagan inversiones en LEVAC para poder cobrar comisiones por esta operación, pero la realidad es que la inversión en plazo fijo UBA está resultando muy interesante y les voy a contar de qué se trata. Para empezar tenemos que entender qué es una UBA. UBA según sus siglas significa unidad de valor adquisitivo. Es una unidad que se ajusta por la variación del índice de precios al consumidor del INDEC. Este índice de precios al consumidor del INDEC es el índice CER y lo que mide es la evolución de la inflación. Entonces las UBA se ajustan por CER y lo que miden es justamente la variación de la inflación. Tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. Por un lado el plazo mínimo en el que hay que realizar la inversión es de 180 días. Esto implica que vamos a tener el dinero inmovilizado seis meses. Por otro lado tenemos también que los bancos están autorizados a pagar un porcentaje de interés adicional sobre la variación de las UBA y en la mayoría de los casos van como mínimo de un 2% y como máximo un 5% que es lo que ofrecen los bancos de interés adicional. Y otro tema a tener en cuenta es que esta inversión solo se puede realizar en pesos argentinos. Vamos a comparar los rendimientos como les comentaba al principio de plazo fijo UBA, plazo fijo tradicional y LEVAX. Vamos a comenzar con el plazo fijo UBA. Suponemos un capital inicial de 100.000 pesos y para comparar estas tres alternativas de inversión lo que vamos a hacer dado que los plazos fijos fijos UBA tienen que sí o sí tener un plazo no menor a 180 días es irnos seis meses para atrás y ver cuánto hubiésemos ganado si invertíamos estos 100.000 pesos en cada una de estas tres alternativas. Vamos a empezar con el plazo fijo UBA y lo que vamos a hacer para calcular cuál es nuestro rendimiento es buscar si en la página web del Banco Central se publica cuál es la evolución del valor de las UBA a cada fecha. Entonces buscamos en la página web del Banco Central cuál era el valor UBA al 14 de octubre de 2017 que era de 20,29. Por lo tanto si teníamos 100.000 pesos para invertir dividido los 20,29 nos da que tenemos 4.929 UBA. Al vencimiento pasados los seis meses volvemos a buscar el valor de el valor UBA que al 17 de 4 de 2018 estaría en 22,88. Entonces esto nos da un valor de 112.765 pesos que tendríamos al vencimiento por la variación del valor UBA en el periodo. A esto hay que adicionarle en este ejemplo el 3% nominal anual adicional sobre el capital inicial que en este ejemplo es un 3% pero hay bancos que pagan desde un 2 hasta un 5. Nosotros tomamos 3% a modo de ejemplo y esto nos da unos 1.500 pesos adicionales. Entonces si sumamos los 112.765 que ganamos por la variación del valor UBA más los 1.500 y les restamos los 100.000 que habíamos invertido inicialmente nos da un rendimiento de 14.265 pesos. Pasamos al plazo fijo. Si en la misma fecha hubiésemos realizado una colocación a plazo fijo y lo hubiésemos ido renovando mensualmente hubiésemos tenido un resultado del vencimiento, una ganancia de 11.086 pesos. Acá lo que estamos haciendo es interés compuesto y calculando intereses sobre capital más intereses. Y por último tenemos la LEVAC que hacemos lo mismo. Justamente las fechas fueron elegidas para que calcen con los vencimientos y las renovaciones de LEVAC. Por eso en algunos plazos son 30-35 días va variando. Entonces si el 14 de octubre en la misma fecha hubiésemos colocado los 100.000 pesos y los hubiésemos ido renovando mensualmente al plazo más corto que nos ofrece la LEVAC, al vencimiento al 17 de abril obtendríamos 14.514 pesos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, por un lado que el plazo fijo en este periodo fue el gran perdedor, el plazo fijo tradicional. Y por otro lado que el plazo fijo UBA casi equipara o empata el rendimiento de la LEVAC. Que además, si tenemos en cuenta que en este cálculo no estamos considerando las comisiones al visitar LEVAC, lo que nos bajaría ligeramente al rendimiento, terminaría prácticamente empatado. Lo que nos rindió el plazo fijo UBA contra lo que rindió la LEVAC. Las ventajas del plazo fijo UBA, por un lado los rendimientos como pudieron ver, por lo menos en los últimos seis meses, fueron sumamente atractivos y casi que empataron lo que nos ofrece el instrumento de inversión estrella del último tiempo que fueron las LEVAC. Por otro lado, podemos ver su absoluta simplicidad porque se realiza de la misma forma y se renueva que un plazo fijo tradicional. Se puede hacer por home banking o se puede realizar en la sucursal. Simplemente en vez de optar por el plazo fijo tradicional, se opta por el plazo fijo UBA. Y nos dan, además y muy importante, cobertura frente a la inflación, que en el contexto inflacionario, que los precios suben y de una manera bastante descontrolada, es muy importante poder proteger el valor de nuestro dinero que tanto nos costó ahorrar. Y los riesgos de los plazos fijos UBA, por un lado la iliquidez, que esto surge por esta normativa de que hay que tener el dinero inmovilizado seis meses, por lo que estuve viendo en estos días, se están viendo si se puede achicar ese plazo, pero al momento de grabar este vídeo 12 de abril, uno de los requisitos es tener el dinero inmovilizado seis meses. Otro riesgo, que quizás no hace falta que mencione, pero por las dudas, UBA, como les comentaba, se actualiza en base al ser calculado por el INDEC. Y si el INDEC no calculase el ser, o un ser que refleje correctamente la inflación, estaríamos perdiendo dinero, no sería una inversión muy recomendable en ese contexto, que hoy en día no pasa, pero uno nunca sabe. Y por último, deflación, que es prácticamente imposible en nuestro país, y no pasó en los últimos años, pero podría, en un contexto en el que hubiese deflación y los precios bajaran, perderíamos parte del capital invertido. Algo que les quiero recalcar también, o resaltar, es que lo que vimos, el ejemplo era si hubiésemos hecho una inversión en los últimos seis meses, que hayan tenido cada una de esas inversiones, esos rendimientos en el pasado, no asegura que se vayan a comportar de la misma manera en el futuro. Va a depender de la evolución futura de las tasas de interés, en el caso de plazo fijo tradicional y LEVAX, y de la evolución de la inflación, en el caso de los plazos fijos UBA. Espero que este video les haya sido útil y que se animen a aprender o a experimentar con distintas alternativas que les dé rendimientos más atractivos. Es sumamente interesante para todos aquellos perfiles o personas que no se animan a incursionar en otro tipo de instrumentos de inversión, que son conservadores, pero en este caso les da, siendo conservadores, un muy buen rendimiento. Aprovecho también para agradecerles por todos los comentarios tan lindos que me dejaron en el video sobre aprender a invertir en LEVAX. Respondí todo lo que pude, muchas gracias por sus comentarios. También les cuento para los que me consultan mucho sobre cursos para aprender a invertir. Estoy con un curso en desarrollo, les voy a contar más adelante cuando ya lo tenga terminado. Pero para el que quiera saber más sobre estos cursos y quiera enterarse cuando surjan nuevos videos, se publiquen nuevos videos, se pueden suscribir al canal. Y para los que estén suscriptos, hacer clic en la campanita para que les notifique cuando hay videos nuevos. También los invito a darle me gusta si les gustó el video y a dejar sus comentarios sobre qué les pareció esta alternativa de inversión y sobre qué otros temas les gustaría que haya videos. Les agradezco mucho haber visto este video. Y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.